Lo que se ha observado es un enloquecimiento total, un enloquecimiento total desde Miami. Fíjate los ejes cómo se mueven, Miami, Bogotá, Cúcuta diríamos, Colombia, Madrid. Desde Cúcuta dirigen todo un ataque a la moneda. Allí tenemos un conjunto de medidas que vamos a tomar y vamos a exigir. Desde Miami, a través del portal que ustedes saben, un portal de la ultraderecha que se dirige desde otro país, es uno de los temas que estamos conversando con Estados Unidos, desde Estados Unidos, desde Miami, se dirige todo un ataque que es tan burdo que ellos mismos se han vulgarizado por la misma locura, les entra como una locura, pues, quién sabe bajo qué efectos, de qué tipo de sustancia les entra una locura. Y atacar la moneda y tratar de imponerle al país una realidad económica que no tenemos, afortunadamente, Miguel Ángel, en Venezuela, no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Nuestra moneda, orgullosamente, es y será siempre el Bolívar. Y los recursos que entren en divisas, seguiremos invirtiéndolos, a veces es invisible, como decía el Comandante Chávez. Seguiremos invirtiendo cada dólar que hemos parido este año. Nos bajó de 100 a 40 el ingreso. Cada dólar que hemos parido seguiremos invirtiéndolo en vivienda, en educación, en salud, en alimento para el pueblo, para que el pueblo tenga su alimento en su hogar, en Barrio Nuevo, Rectricolor, para reurbanizar todo el país, en cada misión, en cada gran misión, cada dolarito que entra, cada vez con mayor efectividad y concreción. ¿Qué hubiera pasado en este país si con un gobierno de un oligarca pelucón baja de 100 dólares a 40 el ingreso? La incertidumbre a los trabajadores, a su empleo, a su salario, a su vida y a los estudiantes de este país y a toda la comunidad popular sería total la incertidumbre de medidas en contra, reduciendo, ¿cómo se llama? Presupuestos, cerrando universidades, etcétera, etcétera. Y este año, bueno, hemos tenido el efecto contrario, el efecto en medio de una resistencia, de una batalla de resistencia, ¿no? Y lo aclaro porque la campaña ha sido brutal, ¿no? Nuestra moneda, bueno, la vamos a seguir defendiendo y que nadie, ningún pelucón se vista que no va, sea un pelucón transnacional o sea un pelucón con cédula identidad nacional, que no se vista que no va, sencillo y claro, ¿no? Y bueno, ahí va un conjunto de medidas que vamos a tomar en el orden del plan PAP, de la producción, del abastecimiento y de los precios justos.